Ustedes no se imaginan el amor con el mercado de nuestros trabajos, por ejemplo, tienen ustedes en sus marcos una de las marcas más lindas del sector público, más representativa, con un orgullo todos los que tenemos parte de poder seguir aportando esa alianza y además que ustedes puedan traducir estos vehículos en capacitación, en entrenamiento, que eso es lo que nos va a servir a nosotros, nos va a servir a esa cadena tan larga que tiene el sector automotriz. Exactamente, forma parte de esta familia Chevrolet, de verdad nuestra expresión de gratitud y reconocimiento por iniciar esta parcería para que nuestros aprendices puedan iniciar ese ciclo de formación en vivo, en un carro nuevo, eso va a ser impresionante y entonces desde la Guajira, desde Antioquia, desde mi Boyacá del alma, reciban de verdad una expresión de reconocimiento y de gratitud. ¡Gracias!